La verdad, una alegría enorme, después de una lucha de varios meses, largos meses, de la comunidad, de toda la comunidad educativa, de la secundaria 26, ex SB53, y bueno, gracias a la voluntad también política del intendente que decidió intervenir en esa escuela, que no tenía solución, digamos, vos recordarás, esa era la escuela que se había viralizado la foto de un camión hundido en la mitad del patio. Bueno, hoy, donde estaba el camión es hundido, hay dos aulas nuevas, se ampliaron dos aulas, se refuncionalizaron las ya existentes, se hicieron baños nuevos, se agregó un baño para discapacitado, cocina, comedor, la verdad que es una escuela prácticamente nueva, así que ayer tuvimos el honor de poder reinaugurarla, si bien hay algunos trabajos que todavía se están culminando, algunos detalles, pero se pudo reinaugurar y los chicos ya pudieron tener clases y dejar de rotar. Bainzer, provincia, a través de Juan Fernández, anunció que muchas de las escuelas que tenían problemas de gas y que no tenían funcionando el comedor, está casi terminado. ¿Ustedes qué relevamiento manejan? Nosotros de las 116 obras en ejecución que tuvimos, se culminó la ejecución de las 116, nos queda una, que es la 2437 de Asunción, que vos recordarás que hubo un problema porque la empresa contratada por provincia, estaba haciendo trabajos de infraestructura, había tirado parte del tramo de cañería, con lo cual hubo que empezar nuevamente de cero todo lo administrativo también. Y eso hizo que se retardara también la culminación de la obra. Bueno, ella ahora se culminó y actualmente ya está en proceso de habilitación. El resto de las escuelas, ya, digamos, la obra municipal está terminada. ¿Era un poco el objetivo que se trazaron cuando se inició todo esto? Sí, por supuesto, por supuesto. La verdad es que fue bastante complejo abordar 116 obras en 116 escuelas de forma simultánea. La verdad es que, digamos, el recorrido fue arduo, pero claramente valió la pena. La verdad es que nuestros pibes y nuestras pibas puedan estudiar en condiciones dignas y seguras, digo, bien valía la pena. ¿Tiene el cálculo que aportó el municipio que eran fondos de financiamiento educativo justamente a todos estos arreglos que se dieron en materia de gas? Sí, más de 100 millones de pesos. Fue la inversión que hizo el municipio de Moreno en la reparación de los sistemas de gas de las escuelas. O sea, que aquel compromiso que se asumió frente a la provincia cuando explotó la Escuela 49 se ha cumplido, ¿no? Sí, sí, por parte del municipio, sí, claramente. Fue el compromiso que asumió el intendente y pudimos cumplirlo. ¿Eso está terminado, no? Sí, sí, absolutamente. Te llevo brevemente, Sequiel, al tema que preocupa hoy, que son las amenazas de bomba que vuelven a darse en establecimientos educativos. Sí, la verdad es una preocupación, ya te diría, tanto como funcionario como padre de escuela pública, como docente de escuela pública. La verdad que cualquier evento que interrumpa la trayectoria educativa es preocupante. Y además con una cuestión tan sensible como puede ser una amenaza de bomba, con lo traumático que es eso para cualquier comunidad, ¿no? Que le digan, que le amenacen que su escuela está por explotar. Y aparte con la memoria reciente que tiene Moreno, en ese sentido, la verdad que es realmente preocupante que suceda. Entiendo que los organismos pertinentes, tanto de la Dirección General de la Escuela como de la Justicia, están avanzando para que estos hechos dejen de ocurrir. Y bueno, esa es la información que estamos manejando nosotros. ¿Qué se puede alertar, digo, principalmente para aquellos casos donde ha resultado falsa alarma? Para, de alguna manera, prevenir a los chicos. ¿Esto se judicializa? ¿Hay casos de identificación de los jóvenes? Sí, por supuesto que esto, una vez que existe una denuncia en la policía, digamos, o que asiste, porque a veces la amenaza no recae directamente en la escuela, sino que se llama al 911 y la escuela se entera de que hay amenaza de bomba porque asisten los oficiales, digamos, para hacer todo el protocolo necesario. Entonces, por supuesto que una vez que sucede eso, ya inmediatamente está judicializado y se corren las investigaciones pertinentes para dar con aquellas personas que habrían hecho la llamada y la falsa amenaza. ¿Hay casos puntuales de chicos que fueron identificados y cesaron esas amenazas falsas en las escuelas? Tengo entendido que sí, extraoficialmente, ¿no? Que se han podido identificar algunos casos en la ola que hubo, digamos, anterior de amenazas de bomba y consecutivamente, digamos, han cesado dichas amenazas, por lo menos en esas escuelas. ¿Cuáles son las últimas que tienen conocimiento de ayer, de hoy? La primaria 9 y la primaria 49.